Aunque en la zona recifal que tiene Playa del Carmen no ha afectado en gran medida el blanqueamiento de corales, provocado, entre otras cosas, por el incremento de la temperatura en las aguas, así como por la contaminación que sufren, especialistas y prestadores de servicios náuticos locales llevan a cabo un proyecto de restauración de corales. Iniciativa indicó Jorge Carlos Loria Correa, director de una empresa de buceo en Playa del Carmen, a la cual espera se sumen otros prestadores de este servicio en este destino vacacional para que se puedan restaurar más corales. En esta zona no mucho, yo creo que empezó hace unos 8 o 9 años aproximadamente, de hecho estamos haciendo proyectos de restauración de coral, estamos sembrando, pusimos unas estructuras de PVC y allá colectamos fragmentos muy pequeños de coral y los vamos amarrando y se van limpiando las estructuras y se dejan aproximadamente un año a que crezcan unos 15 centímetros y ya que están así de este tamaño, los trasplantamos a los arrecifes y vamos poblando arrecifes. ¿Esto quién lo está llevando a cabo? Esto lo está llevando a cabo la doctora Claudia Padilla con una asociación de unas chicas que se llaman Coralisma y nosotros estamos apoyando. ¿Solamente ustedes de Pantum o más prestadores de aquí? No, de momento solo nosotros, la idea es que se hagan más proyectos como este, se involucren más gente y pudiéramos plantar más arrecifes y restaurar más corales. Dijo que por el momento la afectación a sus actividades por el blanqueamiento de los corales no es considerable, sin embargo, señaló, no hay que confiarse y bajar la guardia ante este problema ambiental que no solo pega a los corales del Caribe, sino de muchas partes del mundo. Ahorita en realidad no nos está afectando mucho porque no ha habido mucho blanqueamiento, pero digo, si se empieza a propagar más yo creo que sí va a ser una afectación, pero bueno, esto es algo que está pasando en todo el mundo, lo que va a pasar aquí se está replicando en varias partes, no solo en el Caribe. Indicó que será en noviembre de este año que se coseche la primera siembra, por decirlo así, de corales que serán trasplantados en los arrecifes para regresar al mar un poco de lo mucho que le hemos ido quitando. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!